Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Núñez, yo soy un consultor certificado en RDI aquí en Therapeutic Approach to Growth. Nosotros brindamos servicios terapéuticos profesionales para apoyar a personas con algún trastorno en el desarrollo, como lo son por ejemplo los trastornos del espectro autista. Y el día de hoy quiero dirigirme a esas familias del sur de California, en particular a las familias que hablan muy poquito inglés o que de plano no hablan nada de inglés, para que se acerquen y conozcan nuestro servicio de RDI en español. En lo personal, mi enfoque de trabajo dentro del marco de RDI se basa en conocer a la persona más allá del diagnóstico, conocer sus retos y sus fortalezas, para a partir de ahí generar una relación terapéutica que nos permita desarrollar al máximo su potencial. Si tú eres una de esas familias que está buscando un servicio terapéutico diferente, un servicio terapéutico que cause un gran impacto en el desarrollo y el crecimiento de sus hijos, entonces te invito a que conozcas nuestros servicios. Puedes contactarnos a través del teléfono y el correo que están apareciendo en este vídeo. Tenemos múltiples opciones de financiamiento, trabajamos con muchas aseguradoras y también con el Regional Center. Te esperamos, muchas gracias. Gracias.